Hola Befis, hoy en Cruz Roja, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver un tema bien importante, que es cómo armar un botiquín en casa. Es súper importante, Befis, tener alguna mochila, cualquier cajita, que sea identificado por nuestra familia, que todos sepamos en qué lugar se encuentra. Para eso, ¿qué podemos introducir ahí, Befis? Bien importante, Cruz Roja te aconseja siempre tener algunos diferentes tamaños de vendas. También lo que podemos tener son gasas, que estas sirven para cubrir las heridas. Es como si fuera una telita muy delgadita y podemos cubrirla sin necesidad de utilizar alguna camisa, algún trapo o algo entre el más estéril posible sea mejor. Tenemos lo que son los apósitos. ¿Qué son esos? Esos son como unos rectángulos que son súper absorbentes de algodón, que pueden retener cualquier herida o hemorragia muy abundante. Entonces, es bien importante que estén preparados, Befis. ¿Qué otra cosa podemos tener? Cubrebocas, curitas indispensables. Siempre que nos caemos en la bicicleta o algo, ya ustedes están súper armados, Befis. Ahora, ¿qué otra cosa? Podemos tener algún limpiador, por ejemplo, en este caso, el isodine, que no arde, Befis, es lo mejor. No tiene alcohol y desinfecta muy bien. Así que, su tarea el día de hoy, Befis, tiene que ustedes armar un botiquín en casa. Recuerden, no introducir medicamentos, porque no sabemos qué alergias pudiera tener, Ángela. Y también, no introducir nada de vidrio, porque si los llegamos a ocupar, Befis, que algún amiguito se lesionó o algo, y si se nos cae, pues se va a derramar todo. Entonces, ya todos sabemos cómo armar un botiquín. Ya todos sabemos. Súper sencillo, Befis. Pónganlo en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!